Sobre el mediodía de este viernes se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Buga. En el hecho resultaron lesionadas dos personas. La historia se repite y se repite frecuentemente en el tema de los accidentes de tránsito en las vías de la ciudad señora. En esta ocasión, la carrera cuarta con calle Octava fue el escenario de la colisión que sufrieron un pequeño automóvil y una motocicleta, que al parecer hacía su recorrido hacia el oriente. En la motocicleta, según testigos, se movilizaban dos personas, quienes, debido al impacto recibido, quedaron tendidas en el piso. Una de ellas, al parecer, herida de gravedad. Según quienes observaron el hecho, no portaban casco. Por su parte, en el pequeño automóvil viajaban cuatro sacerdotes. De acuerdo a lo ocurrido, el conductor del automóvil habría pasado por alto la señal de par del lugar y en su camino arrolló a la pareja que se movilizaba en la moto, la cual impactó con la parte delantera izquierda del automotor, ocasionando con ello la caída de los motociclistas. Este es otro hecho más que, lamentablemente, se suma a la triste estadística de sinistralidad vial que por estos días se registra en las vías, tanto de la zona urbana como rural, del municipio. Uy, le han rotado lo aiza, CNC Noticias Buga.